Buenos días. Empezamos la convocatoria del Pleno Ordinario 4 barra 2021. Convocatoria del 28 de julio a las nueve y media de la mañana. El primer punto de asunto del Pleno en la parte A, la parte resolutiva. Vamos a tener el primer punto, que se trata de la aprobación del acta de la sesión anterior, expediente 2021 barra 3. Tiene la palabra por mi pueblo. Mi grupo político no va a seguir aprobando acta de este ayuntamiento, mientras los concejales de la oposición no tengamos la posibilidad de estudiarlos con garantías y, en este ayuntamiento, con los medios necesarios, las convocatorias de órganos colegiales. Aparte de eso, me parece bastante raro que un acuerdo municipal, en el cual el horario de Pleno tiene una significación especial, que se tenga que hacer por la mañana cuando no se facilita la asistencia de concejales, de otros miembros, de otros grupos, a esta convocatoria. Nada más. Mi voto va a salir de la vía. Vamos a la votación. Voto a favor. Voto en contra. Abstenciones. El segundo punto, inicio de la auditoría del grado de cumplimiento de un contrato de servicio, en especial, y este expediente es el 845-2021, que lo tiene la palabra el concejal de Economía y Organismo. Buenos días. Bueno, en este punto traemos al Pleno la propuesta, una moción del Partido Socialista, con la propuesta de hacer una revisión, que era una propuesta electoral de este equipo, de este partido, desde las elecciones municipales, que se trata de hacer un estudio de la posibilidad de la reversión del servicio de agua potable del Ayuntamiento de Frigiliana, así como ver el grado de cumplimiento del contrato, de aquel contrato que en su momento firmó la corporación compuesta por el Partido Andalucista de la gestión del agua, Aqualia, en el año 2010. Vamos a realizar un examen exhaustivo del contrato, que a la desesperada y por cuestiones económicas, que evidentemente firmó el Gobierno del Partido Andalucista en 2010, con la oposición del pueblo de Frigiliana y con el fin de analizar la viabilidad de recuperar el agua de Frigiliana para el Ayuntamiento. El servicio de agua siempre se había gestionado en este Ayuntamiento y era rentable. El Ayuntamiento ha demostrado que puede gestionar otros servicios, como el de basura y otros tantos que se gestionan en este Ayuntamiento, porque no vamos a ser capaces de gestionar el servicio de agua municipal. En cualquier caso, si queremos también ver el grado de cumplimiento, ver con un gabinete especializado en este tipo de contratos, que son muy complejos por su redacción. Hemos contactado con ellos y ya hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la documentación que es necesaria aportarles para que puedan ellos llegar a una conclusión y ver las posibilidades de lo que estamos proponiendo. Así que solicitamos que aproveguen esta moción para llevar a cabo esta auditoría. En esta moción, el Grupo de Gobierno va a tener el apoyo total de Por Mi Pueblo, no solamente porque lo que veo o no veo claro es que se base exclusivamente en un estudio de grado de cumplimiento. Yo creo que el Frigiliana se está viendo enormemente perjudicada, no porque se gestione o no se gestione, sino porque la valoración anual y cuantía del agua son de más de 400.000 euros. Mientras, se pagaron 800.000 euros y de mala manera, y que después con otras, con cláusulas abusivas, que quizás no salgan, hemos tenido que pagar demasiadas por gastos y demás, o porque no han tenido la cuantía necesaria que ellos pensaban sacar según habían estipulado. Creo que este fue un gran error de los equipos de gobiernos anteriores. Me congratulo que por una de las pocas veces que hace el Partido Socialista traiga algo aquí, pero que desde luego no debe de basarlo solamente en esto. Debe de basarlo fundamentalmente, además de esto, en que el perjuicio económico y social que se le ha causado a Frigiliana por esta felonía, hay que quitarla lo más rápidamente posible. En ese aspecto, el Grupo Socialista va a tener, como he dicho antes, el apoyo de Por mi Pueblo. El punto número 2. Vamos a la votación. Inicio auditoría, grado de cumplimiento, contrato de servicio, expediente 845, barra 2021. Vota a favor. Unanimidad. Vamos al punto número 3. La revisión de oficio del decreto de alcaldía, expediente 842, barra 2018. Tiene la palabra el Consejero de Urbanismo. Bueno, como habéis visto en el expediente, hemos tenido respuesta positiva de la… hemos tenido respuesta positiva del Consejo Consultivo de Andalucía en cuanto a la anulación de un acuerdo en el que se le reconocía al concesionario de unos terrenos que, para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando, está en el Hotel Villa de Frigiliana, en Los Bajos. Se trata de que ahí hay una concesión de manial que fue concedida por este ayuntamiento y por el cual tenían que pagar una tasa de ocupación de vía pública anualmente o como correspondiera. Esta empresa hizo unas alegaciones en cuanto a que aquellos terrenos eran propiedad de esta empresa. Finalmente, el Consejo Consultivo de Andalucía nos da la razón en cuanto a que los terrenos son propiedad del ayuntamiento y esos terrenos, como son propiedad del ayuntamiento y esos terrenos están ocupados, corresponde la liquidación de aquellas tasas de ocupación de vía pública que correspondían, que correspondió liquidarles en su momento. Con esto se da vía libre, que se le puedan liquidar esas tasas y, paralelamente, se ha iniciado un procedimiento que va encauzado dentro de lo que es la gestión patrimonial que estamos realizando para la actualización del inventario municipal, en el que estamos incorporando todos aquellos bienes municipales al inventario, aquellos que no estaban incorporados, porque había un inventario de 2015 bastante incompleto, se está completando con aquellos bienes municipales que no estaban inventariados y, a la vez, se están registrando en el registro de la propiedad todos aquellos bienes que se habían adquirido, bien por expropiación o bien por compras directas, se habían adquirido y no se habían inscrito en el registro de la propiedad. Esto se está haciendo paralelamente también para esa zona y corresponde ahora, una vez que se anula ese acuerdo en el que se le daba la razón a la parte propietaria, al propietario, en cuanto a que no tenía que pagar porque aquello era suyo, procede ahora liquidar las tasas y cobrárselas, evidentemente. Así que solicitamos también la anulación de este decreto para que podamos seguir reclamando esas tasas. Tiene la palabra por mi pueblo. Hay una parte de este procedimiento que estoy totalmente de acuerdo en la recuperación de lo que es el patrimonio material para el Ayuntamiento de Frigiliana, pero hay otra parte en la cual me parece, sobre todo leyendo el decreto, que hay muchos puntos oscuros y muchos puntos negros en las que no considero que se debe de afinar más porque si no se va a pasar como en otras cosas, se van a dar palos de ciego. En principio, el equipo de gobierno no tiene la confianza mía en este aspecto porque me parece totalmente incompleto el procedimiento. Me parece que se ha hecho bastante mal y que no se dirige los tiros donde se deben de dirigir. Entonces, mi voto va a ser desfavorable. El punto número tres, que es la revisión de oficio del decreto de alcaldía, expediente 842 barra 2018. Voto a favor. Voto en contra. Atención. El punto número cuatro. El cuatro, nos vamos al punto, que es la aprobación del proyecto de reparcelación del sector sur 04 La Sótica, expediente 1128-2020. Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Bueno, con este procedimiento ponemos en marcha otro asunto urbanístico bloqueado por la mala gestión habida en este ayuntamiento en corporaciones anteriores. Tuvo que ser un vecino afectado negativamente por aquella gestión, concretamente en la zona de La Sótica, quien recurriera al juzgado para defender sus intereses y gracias a este vecino también se han podido subsanar unos errores que también perjudicaban al ayuntamiento de Frigiliana, perjudicaban indirectamente. Gracias a la declaración de la nulidad que el proyecto de reparcelación pues ha sido posible deshacer el perjuicio para este vecino en concreto y para este ayuntamiento y por consiguiente desbloquear el proceso de urbanización de La Sótica y la situación precaria en la que residen los vecinos de la urbanización La Sótica de Frigiliana. Lo siguiente es redactar el proyecto de urbanización que está a punto de adjudicarse, que será en breve y esperamos que este año pueda empezar a girar cuotas e incluso a empezar a solucionar la situación urbanística que todos conocemos en la que viven aquellos vecinos de La Sótica. Ha supuesto un desembolso bastante importante y un esfuerzo bastante importante por parte de este ayuntamiento retomar todo un asunto que hace más de diez años que estaba ahí abandonado y ha sido un esfuerzo económico también. Hemos gastado en torno a unos 70.000 euros tanto en el proyecto de reparcelación como en la actualización del proyecto de urbanización que se va a adjudicar la semana que viene, Dios mediante. Y todo esto se hace simplemente por mejorar la calidad de vida de los vecinos que ya están y por solucionar un tema urbanístico que todos sabemos que ha sido un verdadero escándalo aquí en Frigiliana por cuanto ha perjudicado a mucha gente y ha dejado muchas dudas en cuanto a una gestión limpia del tema del urbanismo en Frigiliana en estos años pasados. Así que solicitamos que se apruebe este proyecto de reparcelación que está hecho con todas las garantías y ahora empiece el proceso de alegaciones por parte de cada uno de los vecinos y de las personas interesadas. Evidentemente esto tiene un proceso, pero esperamos poder tenerlo terminado todo en este año, tanto la reparcelación como el inicio de giro de cuotas, como la propuesta del proyecto de urbanización. Supone esto, como repito, desbloquear la situación de la exótica con la idea de poder dotar de infraestructuras mínimas necesarias para poder tener una… para que aquellos vecinos estén en condiciones dignas en aquella urbanización. Tiene la palabra por mi pueblo. Como es conocido por el señor concejal, si alguien luchó contra este proyecto que hizo el ayuntamiento de Frigiliana en una caótica gestión del urbanismo de nuestro pueblo y gracias al señor Silver, que estuvo muy en contacto conmigo, incluso utilizó el abogado de mi partido para ganarle al ayuntamiento la tropelía que estaba intentando cometer con él y por consiguiente también con todos los vecinos. Creo que existe… yo evidentemente en aquel momento el Partido Socialista no tuve el apoyo de él y votó a favor de ese proyecto de reparcelación en aquel momento, pero hoy día tampoco le voy a dar yo el voto al Partido Socialista por falta de diálogo con la oposición en este sentido. Creo que son temas importantes donde las personas que están interesadas deben estar muy informadas y que debe de haber un diálogo mucho más intenso entre el Gobierno de este ayuntamiento y los miembros de los demás partidos de la oposición que hemos luchado durante muchos años de forma incomprendida y además con ataques increíbles por haber defendido los intereses de los vecinos de la sótica. Yo mismo llevé al consejar del Gobierno a que viera lo que estaba pasando allí en ese momento y usted se acordará perfectamente de aquello. Pero actualmente, por falta de diálogo, por falta de criterios consensuados con los demás grupos políticos en un asunto tan importante, mi voto va a ser negativo. Creo que lo he explicado convenientemente. Una cosa, señor alcalde. Falta de diálogo cuando se hace un pleno. Un asunto tan importante como los que estamos tratando. La mitad de la corporación no viene. No sé por qué se dice que hay falta de diálogo. Aquí están los plenos. Hay medios, evidentemente. Este es el sitio donde tenemos que hablar de las cosas del pueblo. No en la calle. Y cuando se hace un pleno, la gente no viene. Y además, reiteradamente, hay gente que no ha aparecido aquí desde el principio. Yo creo que eso no es falta de diálogo. Es que pasan olímpicamente de lo que está pasando en este ayuntamiento. Entonces, creo que no se puede achacar. Falta de diálogo cuando es precisamente la oposición la que no viene al ayuntamiento. Yo creo que eso no se nos puede achacar a nosotros. Pues vamos al punto número cuatro, que es el punto de la aprobación del proyecto de reparcelación sector. Las ópticas, teniente 1128-2020. Voto a favor. Voto en contra. Atención. El punto número cinco es denominación de inmuebles del vial privado. Expediente 754-2021, en el cual lo va a explicar el concejal de urbanismo. Bueno, esto es muy simple. Simplemente que hay una petición de una serie de vecinos que viven en la urbanización que hay en Puerto Blanquillo. Entonces, estos vecinos no tienen acceso por calle Antonio Ruiz Noguera y tienen problemas a la hora de identificar el inmueble y a la hora de recibir el correo. Entonces, la idea es crear una denominación nueva para ese trozo de calle que va desde el vial de Puerto Blanquillo. No sé si os habéis dado cuenta dónde está la barandilla, la continuación de la barandilla. Crear una pequeña denominación nueva para el vial es que sería rotonda de Puerto Blanquillo. De esa forma quedaría clara la ubicación de esas viviendas a la hora de cualquier tema relacionado con correo o con cadastro o con lo que sea. Bueno, tiene la palabra con el pueblo. Considero que esto es un tema de puro trámite, que hay que facilitarle la vida a los vecinos y cualquier molestia que pueda subsanarte por parte de este ayuntamiento para que su ubicación y su domicilio esté debidamente documentado, me parece fantástico. Vamos a la votación del punto número 5. Denominación inmueble, vial privado, expediente 754 barra 2021. Voto a favor. Unanimidad. El punto número 6. Aprobación inventario toponímico de asentamiento, expediente 589 barra 2020. Confiado de urbanismo. Bueno, como se prometió en aquella sesión en la que se aprobó el inventario toponímico de asentamientos de Frigiliana, que para que lo entendamos todo es delimitar en el campo qué pago, los nombres de los pagos y las zonas en las que están ubicados y las delimitaciones que tienen. Reconocimos en aquel momento que aquel documento adolecía de algunas deficiencias que se podían mejorar. Efectivamente, hemos solicitado la ayuda de gente del pueblo, concretamente la asociación de la Tava de Frigiliana nos ha ayudado mucho y nos ha dado algunas nociones para poder solucionar algunas cosas que no tenemos claras. Entonces, visto eso, hemos propuesto a la estadística de la Junta de Andalucía una delimitación más correcta y se ha acordado, se ha aprobado por ellos y nos lo proponen para que lo ratifiquemos en este pleno. Tiene la palabra por mi pueblo. Por la parte técnica me parece que se ha hecho un trabajo muy bueno, pero en la tarea informativa que usted me dice. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa que carece de proyección de futuro, porque, por ejemplo, la recuperación de la vía pecuaria a Granada, con donde hay sitios y asentamientos que pueden tener un gran futuro en el aspecto turístico, pues no aparece en esa denominación y me parece que tenía que estar. Que tenía que estar porque precisamente son lugares y sitios que pueden recuperarse para el día de mañana y que pueden tener, como he dicho anteriormente, un gran futuro. Mi voto va a ser negativo. Vamos a la votación del punto número 5. Denominación de inmuebles, vía privado, expediente 7.5. Ah, perdón. La aprobación del inventario toponímico, el punto número 6. Toponímico de asentamiento, expediente 589 barra 2020. Voto a favor. Voto en contra. Abstención a cero. Vamos al punto número 7, la innovación del PEGOU, expediente 777, como los 37 barra 2021. Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Bueno, se trata de una simple corrección de errores de la ficha urbanística del UE2, del plan general de Frigiliana. Con este acuerdo lo único que se propone es que se inicie el procedimiento. Se plantean varios errores que seguramente en el momento de la redacción del plan general no se tuvieron en cuenta y se van a rectificar. Es una rectificación muy sencilla, no es una rectificación compleja, no requiere de trámite ambiental, por lo tanto esperamos tenerla disponible pronto. Así que solamente una corrección de errores. Tiene la palabra por mi pueblo. La verdad es que digo lo mismo que anteriormente, la falta de diálogo, la falta entre los demás, los grupos políticos municipales, que en un tema tan importante como el urbanismo, me hace tarde que no tengo confianza en este grupo, de modo que mi voto va a ser negativo. Vamos a la aprobación del punto número 7, a la votación del número 7, innovación pegó, expediente 777, barra 2021, voto a favor, voto en contra, cero atenciones. Asunto urgente no tenemos. Nos vamos a la parte de actividad de control, que es la dación de cuenta. Y entonces, en primer lugar, tenemos que dar cuenta de un auto de casación. El procedimiento ordinario del concesionado administrativo número 5 de Málaga, 464, barra 2013, en donde el fallo es estimar el presente recurso interpuesto por la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y declarar, no conforme a derecho, nulos y sin efecto, los acuerdos 15 y 29 de julio de 2013 del Ayuntamiento de Frigliana, concediendo en el primer expediente 146, barra 13, licencia para alberca, 32 metros, sobre parcela 60, polígono 4. Y concediendo en el segundo expediente 152, barra 13, licencia para renovación y terminación del expediente de licencia de obra 40, 08, para la construcción de casetas para almacenamiento de 40 metros cuadrados sobre la misma parcela. Es dar cuenta. Esto todavía siguen llegando los dos de aquellas denuncias que los ecologistas en acción manifestaron en aquella época, del año 2009, del cual tenemos un ilustre representante aquí en este salón de pleno. Y seguimos con la dación de cuenta, el 962, punto número 10, que es archivar unas actuaciones que se han llevado… No, si usted… Perdón, perdón. Si usted se siente aludido, ya sabe por qué, pero en los ruidos y preguntas ya hablamos. No, en los ruidos y preguntas… Es que no ha… Vamos a ver, que no tiene la palabra. Vamos al punto número 10, que es dación de cuenta del decreto de un archivo de unas actuaciones de derechos laborales individuales, en los cuales se ha archivado, como pone en el expediente 962 barra 2020. Y luego vamos al punto número 11, que es dación de cuenta y ratificación, en su caso, de las resoluciones dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria del ayuntamiento del 323 al 613. Y que el único que hay que ratificar es el decreto 528, hecho por el cual se aprueba aprobación de los proyectos subsanados de las actuaciones de colocación de empedrado artístico en calle Puerta de la Cañada y colocación de empedrado artístico en calle Puerta Almazara, incluidas en el plan de impulso a la economía municipal de la Diputación Provincial de Málaga, que es el empedrado de calle Cañada, Puerta Almazara, con un presupuesto de 120.000 y de 60.000 euros respectivamente. Se han aprobado los proyectos que ya se habían subsanado, unos errores que había, en requerimiento al requerimiento de fecha 3 de junio de 2021, redactado por los servicios técnicos municipales referidos a las actuaciones, incluye esta resolución en el orden del día, como hoy traemos en la sesión plenaria, y tal traslado de la presente resolución a la Diputación Provincial a los efectos oportunos. Este es el que hay que ratificar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y vamos a la parte número 3 de ruego y pregunta. Del pleno anterior consta que estaban todas las preguntas contestadas, la mayoría eran ruegos, y pasaríamos al nuevo momento de planteamiento de ruegos y preguntas. Tiene la palabra por mi pueblo. Muy bien. Había también un proyecto de… una petición de resolución al pleno. Que envié por… ¿Un proyecto de qué? Una propuesta de resolución al pleno. Ya, pero eso tendrá que venir en una moción, como usted bien sabe, si no me lo repito. Vamos a ver. El ROC hay que leérselo antes de ser concejado. Aparte, si no tiene acceso o no sabe buscar el ROC, se lo podemos dar incluso en el cuadro de info. Pero, aparte… Mire usted que tengo la palabra y no me la tiene que intervenir si no tiene la palabra. El ruego, la resolución que usted presenta o me la trae en una moción con los otros partidos, ¿vale? O se lee el ROC y ya le digo que si no tiene acceso a él, en el cuadro de info lo tenemos y tenemos también una campaña por la diputación para los mayores. Enrédate, que tiene también la aprobación para ayudar a las personas que tienen dificultad para poder moverse en las nuevas tecnologías. Pero, de verdad, que le ponemos todas las actuaciones. Es que no entiendo yo por qué no la recoge cuando tenemos medios suficientes. O la trae en una moción con los otros partidos, que tiene que tener como mínimo tres votos, tres firmas de los otros y nosotros la traemos en una moción. No cualquier resolución que a cada uno se le vaya ocurriendo, que vaya presentando por el registro de entrada una idea que hoy tengo. No, aquí hay que hacer las cosas por orden porque hay mucho trabajo que realizar. Como he dicho antes, entre otros muchos, tener que estar salvando ahora todavía juicios pendientes de cuando Ecologista de Nación denunció a 26 familias. Y usted, en concreto, a los proyectos de actuaciones, que también lo traeremos, que es que ahora no estaba en la administrativa. Seguimos con los ruidos y preguntas. Bueno, yo nunca he pertenecido a Ecologista de Nación. Es una cosa que corresponde a la responsabilidad de ese grupo, a pesar de que usted utiliza torticeramente este tema para atacar a miembros de la oposición, concretamente a mí. Es su estilo, es su forma de hacer política, una forma bastante chavacana, que es la única forma que tiene usted de hacer política. Ahora le voy a empezar a dar lo que voy a preguntar. Primero, la retirada de la vacija de los símbolos andalucíes, que estaban en la puerta de una casa en el Torreón, ha sido retirada por un grupo de personas, encabezada por militantes del PSOE. Esta situación nos hace que nos formulemos varias preguntas. Se ha comunicado a la Consejería de Cultura, se ha obtenido autorización del propietario, se ha comunicado al resto de concejales que no son socialistas, para que sepan que se ha retirado de ahí ese símbolo frigilianense. Este sitio es asiduamente visitado para observar la vacija y consideramos que el lugar debe de haber una referencia donde se encontró y su significado. Y ustedes hacen las cosas de la forma que saben hacer. Segundo, le ruego una acción no partidista y sesgada en este asunto. Los concejales de los grupos políticos de la oposición seguimos sin tener los medios necesarios para realizar las funciones que nos han encomendado. Usted tampoco se lee el R.O.P., por lo visto. No tenemos sitio asignado en el Ayuntamiento para cada uno de los grupos. El alcalde nos niega sistemáticamente un buzón donde recibir comunicaciones. Le ruego que se usane estas deficiencias. Tercero, las mascotas en nuestra localidad son causa de problemas y enfrentamientos entre vecinos. Originan detritos y desechos. Mala utilización por sus dueños de grandes canes que causan daño a otras mascotas. Le ruego un control efectivo del cumplimiento de la legislación en esta materia. Además de esto, existen en nuestro pueblo varias personas entregadas al cuidado de animales suertos con gran entrega y dedicación. Le ruego la felicitación pública de estas personas y la colaboración en su trabajo con ellas. ¿Qué tipo de contrato mantiene el Ayuntamiento con el marido de la concejala, Sofía González? Parece que el tiempo y duración del mismo es ilimitado. Le ruego que se termine en privilegio en esta materia. La relajación en materia sanitaria ha causado un aumento de casos de COVID-19 en nuestra localidad. Además de las medidas conocidas, ¿existe algún protocolo de actuación elaborado para Frigiliana por parte de esta corporación? Le voy a entregar la… Bueno, vamos a ir contestando. Bueno, en primer lugar lo del COVID-19. Frigiliana es el pueblo con menos índice de tasa de incidencia de la provincia de Málaga en el año y medio que llevamos. La otra respuesta hacia la bolsa de trabajo son públicas y efectivas. Sobre los gatos y los perros, por un lado usted defiende que quitemos los perros de en medio, pero por otro lado quiere que a la gente que le echa de comer, a los animales que están en la calle, que la felicitemos. Hay una gran incongruencia. O quitamos perros o le damos de comer. Algo ahí no cuadra. No sé cuál es la situación. Quedar bien con las dos partes no se puede. O tenemos control de la fauna que está descontrolada y que no es doméstica, que no es echarle de comer. O quitamos perros o de en medio. No sé lo que usted quiere, a lo que usted se ha referido. Sobre los medios de los conceales, como bien dice el ROF, que hay que leérselo bien. Y hasta la última frase, después de la coma, que dice dentro de las posibilidades de cada ayuntamiento. Yo creo que ya está todo respondido. La palabra para lo de la vacía. Ah, lo de la vacía. Este equipo de gobierno, cuando llegó, consiguió lo que no se había conseguido durante mucho tiempo y siempre se había hablado, que era hacer un acuerdo con la Fundación Cueva de Nerja precisamente para asegurar la conservación de las piezas del museo de una manera profesional y no como venía haciéndose. La retirada de la vacía se ha hecho al amparo de este acuerdo. Y el personal que vino era personal de la Fundación Cueva de Nerja. La retirada fue exquisita. Es verdad que usted estaba allí y a lo mejor rezó, aunque no se acuerde muy bien del padre nuestro, a lo mejor rezó para que se cayera la vacía, pero no se cayó. Y está a bien recaudo y se está restaurando. La autorización de los propietarios lo obteníamos. Estaba allí. La persona estaba allí. Entonces, no entiendo esta manera de… Quiero que quiten la vacía, pero luego no quiero que quiten la vacía. Es un hecho que es positivo para el Museo de Frigiliana y debería reconocerlo como tal porque en muchas ocasiones usted lo ha pedido. Y vuelvo a decir que se hizo con la Fundación Cueva de Nerja de una manera exquisita. Le recuerdo sus palabras cuando vino la delegada del Gobierno, que es por usted aquello tenía que estar ya expropiado. Esas fueron sus palabras. Sus palabras técnicas deberían haberse expropiado. Todo aquello… Todas aquellas restos arqueológicos que hay en Frigiliana y probablemente en la Placituela haya muchísimo que expropiar. Muy probablemente según la información y las fotos que tenemos. Muy bien. Se cierra la sesión.